Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Sí me pueden escuchar? Ay, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por estar acá puntualmente. Vamos a ir avanzando. Mi nombre es Elena Méndez, con mucho gusto hemos estado comunicándonos a través del WhatsApp y pues ahora tengo el gusto de tenerlos aquí en tiempo real. Vamos a ir avanzando porque no no pretendo quitarles mucho tiempo. Básicamente es hablar un poquito acerca del programa porque algunos de ustedes han estado apoyándonos sobre todo en el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo que tiene algunas diferencias y pues otros colegas se incorporan por primera vez a trabajar con nosotros. El programa de formación inicial es un programa que está diseñado para que el participante pueda desarrollar sus competencias lingüísticas primordialmente a través del desarrollo de ejercicios en la plataforma educativa. Esa es la primera diferencia con el programa que mencioné al inicio. Entonces, el objetivo de estas clases es que les apoyemos nosotros como facilitadores a que ellos desarrollen sus plataformas educativas, a que aclaren dudas, a que vayamos avanzando, les vamos dando ejercicios adicionales de los contenidos para que ellos vayan practicando y de esa manera pues van adquiriendo pues el idioma, ¿verdad? Ahora, hay dos criterios que son los criterios que el INSAFOR pide para que el participante sea promovido. El primer criterio son los minutos de conexión. Al igual que en el otro programa, pues acá se hace un reporte diario, ¿verdad? Que es generado a través de la plataforma Zoom y esto cuenta los minutos que el participante ha estado conectado. La duración de cada videoconferencia es de una hora y solamente vamos cuatro veces a la semana. Entonces, este durante esta hora se está contando los, contabilizando los minutos y al día siguiente pues nosotros tramitamos, hacemos, generamos el reporte de Zoom correspondiente y lo enviamos al examen, ¿verdad? Entonces ellos van como sumando todos los minutos y al final los participantes deben de tener por lo menos el ochenta por ciento de minutos de conexión esperados para poder ser promovidos al siguiente módulo. Al mismo tiempo se espera que tengan, nosotros les pedimos el ochenta por ciento en plataforma, en realidad es el setenta y cinco, pero de repente puede ser que en el camino se nos queden porque llegan al cincuenta y cuatro punto algo, mejor pedimos el ochenta para curarnos en salud. Entonces toda la comunicación que ustedes verán en los grupos de WhatsApp es pedirles el ochenta por ciento, ¿verdad? Para que ellos puedan finalizar su plataforma de aprendizaje con el ochenta por ciento. Ahora, acá, si bien es cierto en la plataforma los participantes van a encontrar un manual que es un manual de apoyo, ¿verdad? No es la labor del facilitador desarrollar ese manual, a diferencia del Programa Nacional de Inglés para el Trabajo que el INSAFOR exige que nos apeguemos al desarrollo del manual. Acá no. Acá es el desarrollo de las plataformas. Ahora, ¿qué sucede y cómo voy a hacer eso? Vamos a ver. Nosotros como facilitadores sabemos que si necesitamos que nuestros participantes avancen y concluyan las plataformas, entonces vamos, no vamos a detenerlos. Si ellos quieren avanzar porque en las plataformas ya, ya vamos a ir a la plataforma, acá hay videos explicativos, ¿verdad? Donde los participantes se pueden basar, ven los videos, para poder ellos avanzar en sus ejercicios y luego aclaran dudas con ustedes. Ahora bien, los vamos a incentivar a que avancen, pero esto funciona de dos maneras. Al mismo tiempo que yo impulso a mis participantes a que avancen, no se detenga, termine, si termina la plataforma en dos semanas, fabuloso, pero no hay ningún inconveniente, al contrario, lo felicito. Al mismo tiempo, yo como facilitador tengo que asegurarme de poder distribuir todos los contenidos que están en la plataforma durante las cuatro semanas y llevar yo un hilo conductor, ¿verdad? Y voy avanzando en el orden en el que están los contenidos en la plataforma. Aquí no les pedimos planificaciones, no les pedimos que ustedes diseñen las evaluaciones, ya están en la plataforma. No les pedimos que califiquen las evaluaciones, ya la plataforma las califica. Acá no les pedimos que trasladen calificaciones de la plataforma al libro control, eso lo hacemos nosotros. Nosotros hacemos la actualización de notas en este programa. Lo único que sí les pedimos a ustedes es que impulsen el desarrollo de las plataformas y que incentivemos, motivemos a los participantes que se conecten, porque necesitamos esos minutos de conexión. Son los dos criterios. Entonces, yo llevo mi hilo conductor y voy de acuerdo a la dosificación, pero de repente pongamos un escenario. Estoy en la semana dos y yo ya estoy desarrollando los contenidos de la sección tres. Son cinco secciones en total. Sección tres. Y un participante me dice, mire, mis, fíjense que yo tengo dudas en un ejercicio de la sección uno. Sí, muy bien. Hacemos una pausa. Vámonos al ejercicio uno. Lo desarrollamos, aclaramos dudas, aseguramos que todo esté claro. Regreso a donde yo me quedé. Sigo avanzando y sigo impulsando a los participantes a que ellos avancen lo más que puedan en las plataformas. Mismo escenario. Estoy en la sección tres, semana dos. Y viene un participante y me dice, mire, mis, fíjense que yo ya voy en la sección cinco. Tengo una duda en el cinco punto diez, por ejemplo. Entonces, yo no le voy a decir, no, mire, espéreme. No. Le voy a decir, muy bien, nos felicito. Vámonos todos al ejercicio de las cinco, porque en algún momento todos van a llegar. ¿Verdad? Y es correcto, Benjamín. Esos son los dos criterios. En algún momento van a llegar y pues a todos nos va a servir este ejercicio que lo desarrollamos juntos. Lo desarrollamos juntos, aclaramos las dudas y regreso a mi hilo conductor. ¿Verdad? A donde yo me quedé para seguir avanzando con los ejercicios adicionales y con la aclaración, ¿Verdad? De las dudas que puedan tener los participantes. Al mismo tiempo voy impulsando de que ellos avancen, avancen, avancen en la plataforma. Ahora, quiero mostrarles ahorita cuál es la situación a la que nos vamos a a someter en este momento, ¿Verdad? Y estamos así. Vamos a ver. Estoy, me confirman si sí pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo. Sí, muchas gracias. Ok. Estamos acá. Este es ahora. Y la fecha límite para ejecutar según el INSAFORM es el jueves catorce de diciembre. No podemos pasarnos de esta fecha, ¿Verdad? Ahora bien, ¿Qué sucede? Si no venimos del catorce de diciembre hacia atrás, tenemos una, dos, tres, cuatro semanas, que son las semanas que hemos considerado para dar el último módulo de este año, iniciando el UNITEM. Hay compañeros, colegas, que están ahorita finalizando en el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, y en el caso de ello, vamos a iniciar veintiuno, pero esta clase la vamos a reprogramar para este viernes. De manera que salimos con estas cuatro fechas, y luego nos quedamos el resto de las cuatro semanas de lunes a jueves. Ya son solamente tres colegas, y ya ellos saben quiénes son. El resto, iniciamos el lunes ve. Ahora bien, ¿Por qué no colocamos clases en día viernes? De todos los registros anteriores que tenemos en este programa, el día viernes es el día que tenemos menos asistencia de los participantes. Entonces, los participantes se pierden esos minutos, y al final del módulo tenemos la situación de que hay participantes que aplazan, ¿Verdad? Reprueban el módulo porque les hicieron falta los minutos del día viernes. Por esa razón, es que nosotros evitamos el día viernes para asegurarnos que los participantes, que la mayoría de ellos, pues, se conecten y logremos eso. Minutos. Ahora bien, si avanzamos así, llegamos al punto de que este es el módulo que vamos a desarrollar nosotros. Si ustedes ven, ya no tenemos espacio como para poder reprogramar clases. Entonces, diferentes en los otros módulos que sí teníamos como un margen, podíamos decir, reprogramamos en lunes e iniciamos martes, no hay problema. Acá sí ya no podríamos, porque estamos llegando al límite de la fecha en que el INSAFOR nos permite ejecutar, ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, estamos así, miren. Nosotros, ustedes terminan el módulo acá, jueves catorce. A nosotros solamente nos quedan este viernes, este sábado, este lunes y este martes, para poder hacer el recuento de minutos de todo el módulo, de cada participante, la verificación de las plataformas, y el envío de los informes de cierre al INSAFOR. No podemos pasarnos de esta fecha. Si ustedes ven, son pocos días los que nos quedan para hacer esa labor. Y en ese sentido, es que les necesito yo explicarles este escenario para que ustedes me comprendan un poquito en el sentido de la solicitud, y es que vamos nosotros a estar impulsando todavía más el desarrollo de las plataformas, de manera que vamos a empezar a enviar a mediados del curso una notificación que las plataformas las necesitamos concluidas acá, lunes 11. ¿Por qué razón? Porque eso nos permite en esos tres días verificar las calificaciones de las plataformas, y en estos otros cuatro días verificar los minutos de conexión para poder salir a tiempo con los informes que se deben enviar al INSAFOR, sobre todo ahora en el contexto que ustedes saben de la situación que se está dando con el INSAFOR, entonces ya si no podemos pasar las batillas de luz que ellos pues nos han permitido. Ahora bien, ¿cómo hacemos? El hecho de que pidamos plataformas acá, no quiere decir que ustedes llegan hasta acá dando clases, sino que ustedes terminan acá. Estos minutos de conexión le cuentan a sus participantes, pero como recuerdan que al inicio mencionábamos que llevamos un hilo conductor, los participantes se van a seguir conectando aquí porque ustedes van a seguir dando las prácticas adicionales en los temas que restaban, ¿verdad? Y ellos van a sentir que vale la pena conectarse, que están aprendiendo, que están practicando, que están produciendo el idioma, ellos se van a conectar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, esa es como la, quizás la organización, ¿verdad? Que, que les planteamos nosotros para que logremos. Número uno, hacer la última ejecución del año, porque recuerden que después de eso entramos en pausa y podemos volver a ejecutar más o menos hasta finales de, en fin de enero. Entonces, teníamos que aprovechar hasta el último día para ejecutar. Número dos, para lograr que los participantes terminen su plataforma. Si aquí, que no se nos vaya a quedar ninguno ahí, con que no terminó, que miren, no. Hay que impulsarlo, ¿verdad? Y número tres, logramos que los participantes concluyan y que, pues, nos den los minutos de conexión que ellos mismos necesitan para poder ser promovidos, ¿verdad? Entonces, estamos de esa manera. Y la solicitud concreta para ustedes, entonces, es, número uno, impulsar las plataformas, ¿verdad? Eso es primordial, impulsar las plataformas. Número dos, por favor, estar atentos de poderles proporcionar el soporte académico. Ellos a veces hacen consultas en su grupo de WhatsApp. Nosotros comprendemos que ustedes tienen otros trabajos y que no es que están disponibles 24-7 para nuestros grupos, pero sí les pido, por favor, que en algún espacio que tengan, si es que no pueden desarrollar la consulta que les hacen en ese momento, por lo menos un mensajito de sí, con mucho gusto, lo veremos en la sesión de esta noche. Y lo desarrollan en la sesión de la noche. Si usted tiene el tiempo y desea aclarar la duda en ese momento, bienvenido y se lo agradecemos mucho, ¿verdad? Pero lo único que sí les pedimos es que, tal vez no de manera inmediata, pero que no me lo vayan a dejar el visto, ¿verdad? Porque después los participantes, ellos mismos nos dicen, no, pero es que no nos apoyan. Y no es que no les apoyemos, sino que ellos ya se quedan con ese sin sabor, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, esa es la solicitud. Y cuando ya empecemos nosotros la segunda semana, vamos a empezar a enviar mensajes más, con mayor frecuencia, mensajes a los grupos de WhatsApp solicitando que debido a la Insafor, pues, necesitamos que las plataformas estén concluidas en esta fecha. Ustedes son el primer rostro que los participantes identifican de nuestro centro de formación, y ellos generan un vínculo con ustedes. Cuando nosotros, como administrativos, nos contactamos con ellos, no nos reconocen. Es más, les podría comentar aquí, ¿verdad?, a algunos de los compañeros hasta los bloquean, ¿verdad?, que tanto que llamamos, que escribimos, brindando el seguimiento. Y es porque no hay vínculo con nosotros, no nos identifican más que la foto que está en el WhatsApp. Pero eso al final no representa mayor cosa, ¿verdad? Pero es como ustedes, con quienes vivencian cada día en cada videoconferencia. Entonces, no es lo mismo que ellos reciban un mensajito de parte nuestra a que lo reciban ustedes. Lo que les pido, por favor, es que cuando ustedes vean un mensaje de los administrativos, miren que las plataformas para tal fecha, que apoyen, que no sé qué. Entonces, les pido, por favor, a ustedes que detrás del mensaje nuestro, que refuercen, ¿verdad?, en una línea, ¿verdad?, ánimo, estimados participantes, lo vamos a lograr, o de repente nosotros empezamos a colocar, felicitamos a las personas que ya concluyeron su plataforma y ponemos toda la, todo el listado de personas que ya las concluyeron para ir motivando de manera, pues, reforzando de manera positiva. Entonces, ahí el mensajito de ustedes, ¿verdad?, los felicito, ánimo, sigamos a lo que nos hace falta, seguiremos esta noche. Una línea, pero esa línea para el participante significa mucho. Y créanme que esa línea, esa intervención de ustedes, es lo que al final hace que el participante se mueva. Ellos se mueven cuando el facilitador les dice, los anima, ahí es donde ellos reaccionan, ¿verdad? Entonces, sí les pido, por favor, su apoyo, sobre todo, por cómo estamos con el tema tiempo, ¿verdad?, en este momento. Vamos a ver, si estamos con el tema tiempo, ¿verdad?, y pues, sí les pido en ese sentido, pues, su apoyo. Ahora, el correo que ustedes han recibido de asignación es un correo en el que se les especifica el código de su grupo, que es el nombre que va a tener su grupo de WhatsApp, su playlist en YouTube, todo. El enlace para que ustedes se incorporen al grupo de sus participantes, ahí tienen el enlace de invitación. Al igual que los participantes, cada quien se incorpora. Nosotros no los incorporamos. Ustedes le dan clic a ese enlace y los va a direccionar, ¿verdad?, al sitio donde les consulta. Si quiere incorporarse al grupo, usted le da a aceptar y ya va a estar en el grupo de participantes. Los compañeros que empiezan clases el lunes, les pido, por favor, yo igual les voy a recordar, pero les pido, por favor, que se presenten el día lunes, en el transcurso del día, ¿verdad?, yo soy su facilitador, y los espero esta noche, a modo de motivarlos desde el inicio. Los que inician el día martes, pues, se los solicito, por favor, para el día martes. Llegamos a esa labor. Y, como les decía hace un momento, estamos ya en la recta final, es el último módulo, y, pues, tenemos que finalizarlo con el mayor de los éxitos, ¿verdad? Entonces, esa es la labor que tenemos ahorita en nuestras manos. Ahora bien, la plataforma de aprendizaje de este programa cuenta con cinco secciones. El avance mínimo esperado para que ustedes puedan dosificar el desarrollo de sus ejercicios es, semana uno, vamos a cubrir secciones uno y dos. En la semana dos, vamos a cubrir sección tres y examen de medio curso. En la semana tres, vamos a cubrir por lo menos la sección cuatro, y en la última semana del módulo, vamos con sección cinco y examen final. Eso es para que ustedes dosifiquen los contenidos de refuerzo, ¿verdad? Ahora, les recuerdo, los participantes avanzan lo más que se pueda. Si un participante termina todo entre la semana, bravo, fabuloso, le ponemos de ejemplo, lo felicitamos, y vamos incentivando al resto. Sobre todo en este módulo, ¿verdad? Que ustedes ven, estamos cortos de tiempo. Eso es en resumen. No sé si alguno de ustedes quiere aportar algo o quiere consultar algo, pero como les decía hace un momento, no pretendo quitarles mucho tiempo, ¿verdad? Es un sábado en la tarde y les agradezco que estén acá. No sé si alguien de ustedes, si quisiera. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Solo comentarles, solo voy a comentar este respecto a la información, como le mandaba un mensaje, creo que usé ahora en la tarde, la información que le es brindar a los alumnos, es como un, como una, ¿cómo se dice? Verificación de la cual ustedes ya han hablado con ellos, ¿verdad? Porque a veces a mí me dicen este, ¿cómo es que va a terminar la clase el lunes cuando no se nos dio esto y eso? Sí, la verdad que yo solo estoy siguiendo instrucciones, si tiene alguna, algún, algún inconveniente, se puede comunicar con su coordinador y ellos le van a dar más detalles. No sé si esa es la respuesta correcta, porque tal vez, no, no son negro, pero yo le dije tranquilito, ¿verdad? Sí. Pero le dije a la alumna, comuníquese con su coordinador y él, y él o ella le va a dar más detalles respecto al, a la duración de lo que es la clase que tiene con, con mi grupo. Así, ah, ok, ahí lo voy a hacer. Sí, muchas gracias. Sí, fíjese que, en efecto, eso sí, es decir, nosotros tenemos una videoconferencia informativa con los participantes antes de iniciar el módulo. Para el caso de este programa, la videoconferencia fue hace dos días, el día jueves, y en esa videoconferencia se les explica a ellos, se navega en la plataforma, se les explica que ellos tienen que ir avanzando sin ir a la par del facilitador, y se les explican las fechas límites, ¿verdad? Entonces, no todos se conectan a la videoconferencia, y ahí quizás entra la persona, las personas que en el camino consultan o dicen que me dijeron, pero de repente fue como no se conectó, ¿verdad? A la videoconferencia. Ahora, como usted bien dice, uno no les puede dar una respuesta, ¿verdad? De esa manera, mire, usted no se conectó, pero sí, pues, está muy bien que usted nos lo remita a nosotros, y con gusto nosotros les explicamos, ¿verdad? Y vamos a estar enviándoles las notificaciones por el WhatsApp, pero sí, ellos están sabedores, están sabedores de las fechas, y creo yo que todos estamos en el contexto de todos los cambios que están sucediendo en el Instagram, ¿verdad? Nosotros seguimos con normalidad, todos siguen con normalidad, ¿verdad? Pero es de que vayamos, pues, pues, avanzando, ¿verdad? Si hay algún participante que usted requiere que, pues, que nosotros lo atendamos directamente, yo le voy a agradecer que nos deje saber, y nosotros le llamamos, hablamos con este participante, y lo que sea necesario, pues, cuenta con el apoyo, ¿verdad? No es. Muchas gracias. Ok, a usted. Bueno, muy bien, entonces, solamente, ya lo último, un par de minutitos nada más, esta es la plataforma, es bastante similar a la del Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, solo que aquí tenemos cinco secciones, y estamos hablando de que estas dos primeras secciones se ven en la semana uno, esta sección tres es la semana dos, y si usted viene acá, tiene los contenidos, y tiene el examen de medio curso. Luego, en la semana tres, estaríamos sección cuatro, y en la última semana vamos con la sección cinco, y el examen final, ¿verdad? Entonces, eso es como lo mínimo esperado para que usted pueda dosificar los contenidos, ¿verdad? Eso es para usted, esta distribución es para usted, para los participantes, ellos avanzan todo lo que tienen que avanzar, y acá encuentran el manual, pero ese es un manual como complementario, no es el manual que ustedes tienen que desafiar, nosotros vamos apoyando el desarrollo de la plataforma, ¿verdad? Entonces, estamos de esta manera, díganme, díganme con gusto. Sí, un comentario respecto a esta plataforma, licenciada, yo me he dado cuenta que, no sé si a los compañeros también les ha sucedido de que cuando se abre cualquier sección, sección uno, sección dos, siempre aparece un video, pero arriba aparece el video, tal vez relacionado al tema que se va a desarrollar, pero cuando lo abrimos, siempre es el mismo video en todas las secciones, no sé si eso es un. No, eso sucede en la plataforma PNIT, porque ese video solamente está reservando el espacio para cargar las videoconferencias que ustedes imparten, eso es en PNIT. Acá, en esta plataforma, nosotros tenemos, mire, tenemos aquí el objetivo, este es el primer video explicativo, y aquí va la traducción a la par, ese es el primer video, ¿verdad? Si usted, si nos venimos al siguiente video, este es otro video. Aquí es donde están los videos explicativos y a continuación, donde está el lapicito, están los ejercicios que ellos van desarrollando. Este es el tercer video. Aquí sí son diferentes, porque estos sí son videos explicativos. Si usted quiere, usted puede reproducir alguna sección o puede reproducir el video en su clase, no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Y este video está relacionado con los ejercicios que vienen a continuación, ¿verdad? Entonces, aquí sí usted encuentra videos explicativos y cada uno es diferente. En la otra plataforma de PNIT, eso es para reservar el espacio para sus videoconferencias. Ah, qué bueno que lo mencioné. Acá estamos. Esa es como la diferencia. No sé si estamos bien hasta el momento. Estamos, estamos claros, sí. Estamos bien, ¿verdad? Bueno, muy bien. Néstor y Benjamín, ¿estamos bien al momento? El micrófono. Sí, está abierto, creo. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Sí, la pregunta mía era, digamos, vamos acá para entrar a los grupos de, yo primera vez prácticamente cuando trabajé con ustedes. Sí. Me mandaron acá el grupo usuario para entrar a Zoom, dice a popa ingléscorporativo.net. Sí. Esa es como que yo tengo que ingresar a donde dice ahí ingresar al grupo en Zoom que aparece. Sí, usted va a abrir. Y el password de Zoom que es inglés corporativo 1. Así es. Usted va a abrir la aplicación de Zoom, la aplicación, no en la web, la aplicación. La va a abrir y cuando le piden ahí su usuario pone ese correo que se le ha asignado a usted. Esa es la cuenta institucional. Y la contraseña es la que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Luego entra. Sí. Cuando usted entre a esa cuenta, ahí va a encontrar las sesiones de sus grupos únicamente. Aquí tenemos una cuenta institucional para cada facilitador. No va a encontrar usted sesiones de otro facilitador en otro horario para evitar confusiones, ¿verdad? Entonces, las que están ahí, solamente tienen que tener el cuidado de darle clic a la de las ocho de la noche, fijarse bien si es la de las ocho o el de las nueve. Usted tiene el grupo de ocho. Entonces, el de las ocho o el de las nueve para poder ingresar a la sesión que corresponde, ¿verdad? Porque si no, entraría a una sesión diferente. Y el equipo de soporte técnico va a estar el lunes contactándoles para darles el apoyo desde temprano, ¿verdad? Se va a hacer un apoyo remoto para estar seguro de que usted no tiene dudas ya para ingresar a sus primeras sesiones. La otra pregunta era, digamos, en el caso que van las dos horas seguidas de ocho a nueve, de nueve a diez, como se habla que tiene que ser sesenta minutos de hora de clase. Entonces, el tiempo se va a perder un par de minutos, creo, en lo que uno cambia. Termina clase de uno a las nueve y cambia al otro grupo de nueve a diez. Creo que ahí se perdería en uno par de minutos, no sé. No, ya cuando usted se habitué, fíjese que bien rápido, porque está en la misma cuenta. Usted no tiene que desloguearse y volver a entrar. Solo le da finalizar a la sesión y ahí le va a dar ya el otro horario, le da que y entró. En el mismo minuto usted ha cambiado. Ahí una vez usted ya se habitúe, ¿verdad? Eso va a ser tal vez los primeros días y tarde un par de segundos, pero después rapidísimo, ¿verdad? Ya se va a habituar rápido. Ok, gracias. Sí. Y la última solicitud, perdón, si puedo. No, con gusto, claro. La vez pasada que tuvimos la reunión anterior. Sí. Usted presentó unos videos y nos mandó material de cómo entrar a. Sí. A YouTube, las listas y todo, y yo le comenté de que había formateado por el teléfono y pide ese material. Entonces, no sé si podría enviarme de nuevo para revisar. Sí, claro que sí, con gusto, yo se los comparto hoy. Bueno, está con mucho gusto. Y aquí estamos, miren, ustedes tienen dudas, escriban, llamen, no tengan pena, las veces que sea necesario, estamos para apoyarles. Lo único es que una vez nosotros no estamos en oficina, el teléfono queda acá. Entonces, ahí es la importancia de que puedan escribir al grupo de facilitadores porque ahí sí está la gente de soporte técnico y ahí le van a atender si es que nosotros ya no estamos acá, si ya no es horario de oficina para nosotros, ¿Verdad? A partir de las seis de la tarde, porque el teléfono queda acá, ¿Verdad? Es lo único, pero aquí estamos todos atentos, somos un equipo atento de apoyarle en cualquier momento. Ok, gracias. Bueno, bueno, entonces, no les quito más tiempo, les agradezco mucho, voy a compartir este video en el grupo, por si, pues, alguna consulta, ¿Verdad? O algo, y ya estamos atentos aquí de poderles apoyar. Les deseo un feliz inicio de, de cursos, ¿Verdad? En los últimos del año, y pues estamos aquí a la orden. Muchas gracias por su apoyo de día. Gracias a ustedes, me amable. Gracias. Buenas tardes, feliz fin de semana. Adiós.